el gobierno el gobierno urbano estamos activos gobierno urbano radio y televisión a nivel nacional oxígeno 102.5 pero TV éxitos HD en el 70 en el 51 a nivel nacional atención Rolando ya tu sabes ponme eso ahí sin problema no te calientes que yo no puedo no puedo estar cogiendo esos fuegos me van a dar con la tusa para que esté claro señores en este momento recibimos un artista nuestro que lleva en la sangre la música autóctona el merengue típico el merengue rispiado pero también él ahora está haciendo su bachata porque él tiene que coronar la vuelta como debe ser aquí está el flow crispy es completo el hombre esto es mutuo pero como debe ser tú sabes que me siento muy contento de estar me disculpen los muchachos porque como somos nuevos en el negocio yo aquí conozco a Braille pero Braille es un fajador es un luchador y me siento muy contento de estar en este programa y saber que ustedes lo están logrando y en el plato de nosotros que nadie se meta eso es de nosotros eso es así que como equipo que son están están metiendo manos están logrando el objetivo que es penetrar en el gusto de la gente así que felicidades a ustedes también y estamos aquí vamos a meter manos he tenido dos oportunidades de presentar a Crispy ahí en lo que es la zona de Santiago Oeste Cienfuegos en el carnaval también ahora recientemente en Expo Cienfuegos tú eres muy querido en esa área o sea tú eres un hijo ahí adoptivo porque en realidad tú eres de Nago no yo soy del Cibao yo soy de Loma de Cabrera ah ok criado en el mundo pero ¿a qué te refieres cuando dices criado en el mundo? criado en el mundo porque yo viví 15 años en la capital viví 5 en la vega viví 4 en San Francisco y así sucesivamente ¿y cuándo es Santiago? ¿cuándo tienes Santiago? es que aquí en Santiago yo llegué a los 8 años y ya me voy a los como a los 20 o sea yo duré como 12 aquí ya como a los 20 me voy a la capital y ya con los regresos pero pero fue como yendo y viniendo lo de la capital y también ya como a la edad de 14 o 15 años yo empiezo a trabajar en la vega entonces tenía que viajar todos los días ¿qué trabajo tenía en la vega? yo cantaba en Indubeca mi niño cantaba en el restaurante Indubeca cantaba balada y en San Francisco cantaba en el tanque en Cotuí trabajaba en no recuerdo no recuerdo como se llamaba pero así sucesivamente en la capital trabajaba en el hotel Sheraton eh cantando también cantando también o sea ¿qué trabajo ha tenido Chris aparte de cantar? bueno hace mucho tiempo trabajé y tuve el trabajo que nadie ningún ser humano le gustaría tener ¿cómo? yo fui carretillero en el hospedaje haciendo la real fuerza antes de tener Talvia bien son todos esos hoyos que parecen huacal y la carretillera tenía la goma la goma era no mi niño que hace bola nunca goma mira nunca goma ya Crispy perdón ya Brylin presentando a Crispy que es un líder indiscutible de lo que es la música típica tradicional y también de la música ahora que pues está a la vanguardia de los tiempos te ha sabido mantener porque has hecho has venido desde ese tipo de música y las ha traído para un gusto joven te ha sabido mantener ¿cómo se balancea Crispy en medio del ámbito para hacer eso? bueno lo que tú tienes que hacer es tantear a ver cómo la gente te acepta en cada cosa lo de arriba Brylin cómo la gente te acepta en cada cosa y bueno yo veo que la gente me quiere que la gente le guste el trabajo que hago y yo dije pero déjame grabar una bachata déjame hacer algo diferente para ver la reacción de la gente y ha funcionado gracias papá Dios eso es en realidad tengo que decirlo porque donde quiera que vos lo digo esa bachata como quien dice es como te explico porque no quiero tampoco ofender a mis compañeros ni a mis colegas esa bachata yo se la hice a Antonio Santos ok si entonces ya yo le había hecho varios temas pero es por cosas ajenas no sé la dejó fuera de la producción y yo dije pero yo tengo la capacidad para tirarla también o sea yo lo que voy a hacer que voy a hacer un intento y si funciona entonces vamos a ver la reacción tiré la bachata empecé a enseñársela a diversos amigos eso es un palo no puede haber tanta gente equivocada lo que hice fue que la tiré y bueno ya estoy preparando mi producción de 12 bachatas gracias papá Dios donde vienen bachateros nacionales y posiblemente internacionales en esa producción hablando de eso el tema que 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 estás trabajando yo soy un macho que de hecho cuando venía para acá de camino lo estaba escuchando que lo tenía lo llevaba un concho y lo llevaba bien bien alto sí o sea que está funcionando muy bien también ya una versión con el chaval que inmediatamente se hace de una vez viral gracias papá Dios lo que tiene son como tres días que lo tiramos y eso no tiene madre ya estamos realizando el video que también esperamos que sea un boom también aparte de ese video que tenemos o sea le vamos a llevar el remix como dicen los urbalos y gracias papá Dios mira hacía falta una bachata como esa una bachata de cabaret porque esa bachata es de cabaret pero yo dije vamos a tirarle para la calle a mí no me da vergüenza cantar lo que son hechos que suceden diario porque cuando viene a ver tú tienes una chamaquita que es un clavo una sola pero tú tú has tenido tu clavo ¿ustedes saben lo que significa un clavo? claro un clavo sentimental que tú no quieres que se entere pero tú no la quieres dejar tampoco como tú lo tienes en la cartera el clavo exactamente ahora Crispy ya que tiene esa área explotada de la composición como le escribiste una a Anthony Santos ¿qué éxito han sido de Crispy que andan por ahí rodando y nadie sabe? ¿cómo? bueno puede ser pero tú dices un éxito de otro artista que tú escribiste no importa de la trayectoria de Crispy bueno claro yo hice Hice Vida de Llovera que dice quisiera saber los motivos por qué me tratas así si solo pienso en amarte y hacerte tan feliz te entregué mis sentimientos y todo de mí y nunca pensé que un amor así me haría sufrir vida tú eres mi vida y nunca pensé que un amor así me haría sufrir pero vida dame una salida pues otras quieren tu lugar y yo te quiero a ti pero esa está embalada cae bien clarín clarín le hicimos hace un par de diciembre le hicimos va una chamaquita de Crisca venga una vieja que esté parada con Antonio Santos le dice también ay se le ve a la negra que tiene algo escondido quiero que me lo presten para desate ese niño yo le voy a dar una moña para que ella me dé lo mismo ay ay pasamelo ay mi vida él dice ese Antonio Santos que de hecho con eso fue que cogieron la música de Supergato vengo encendido vengo caliente vengo todo y así sucesivamente hemos hecho muchísimas cosas ya ustedes saben lo que le he hecho a Prodigio María Díaz Llevo a Limpolanco y la historia no termina gracias a papá Dios porque estamos ya el chaval su producción del chaval viene un tema mío también que le hice viene posiblemente Raulín posiblemente Elvin Martínez Miriam Cruz entonces tú escribes bachata pero porque ahora fue que lanzaste una bachata o sea pero no te sentía bien en el área de bachata no es que no me sentía bien lo que pasa es que hay que tener cuidado para tú tirar un tema tienes que hacerlo por lo menos en tu área o sea ya cuando tú te sales de tu área la gente te puede catalogar como ayola de la gana va a seguir se ve desesperado mira ahora quiere grabar bachata ahora va a dejar el grupo típico porque hay gente como que vive ahora tú le tienes miedo al que dirán entonces a veces hay que tenerle miedo a veces hay que tenerle un poquito de temor cuando tú te haces el sinvergüenza que a mí no me importa lo que digan de mí es un sinvergüenza ese porque a ti tiene que importarte lo que dicen de ti mira hay que arriesgarse porque para poner un ejemplo ahí está el torito el torito era merenguero de tropical lo que era crispy antes de iniciarse la música típica eso es correcto sí pero el torito se quiso pasar en un momento para la salsa y le di endurísimo también para que tenga una idea pero te quiero decirle riesgo y de y de mira las oportunidades por ejemplo tú sabes crispy que hay personas hay artistas o jóvenes escritores que dan el tema a artistas ya posicionados y muy internacionales y no lo hacen y lo hacen ellos lo mismo que lo escriben y eso es un boom claro claro esa es la suerte que tienen de vez en cuando todo es por parte mira que pasa yo un ejemplo yo en la fiesta yo hago un popurrillo digo ah ustedes saben que yo le hice esto a fulano y que le hice esto y que le hice esto y arranco y se te va un tiempo larguísimo la gente se queda ah pero yo no sabía que eso era tuyo me entiendes entonces son cosas al final está haciendo el show y te la está dando me entendiste me entendiste claro entonces ya va a llegar un tiempo que yo voy a vivir por lo menos de los royalties de todos los temas que yo le he hecho a tantos artistas tanto dominicanos como extranjeros no sé si tú sabías que Maggi Juan me grabó está buena con el prodigio la muchacha que me tiene loca de la boca son cosas que tú vas haciendo y que viene haciendo de hace mucho y que va a llegar un momento del otro día me puse a analizar y a contar pero yo tengo más de 100 canciones compuestas pero ese billete va entrando por partes me entiendes por ejemplo viene una bachata que yo grabé con Miriam Cruz que eso no tiene madre eso es algo lindísimo una que grabé con Joe Rivera eso es algo que viene con el camarón o sea son cosas que son cosas que después en el tiempo tu dinero viene caminando al pasillo viene para atrás clarín de la corneta oye tú sabes que del género tropical de los que más escucho como bien actualizado con todo lo mismo ahorita hablando del Instagram fuera de cámaras está hablando de lo que es los remix el flow que él tiene siempre está bien actual bien picante siempre o sea que Crispy se oye bien actual los royalty bien organizado vienen más colaboraciones vienen más remix ya que eso con lo del chaval de una vez se fue viral como dijiste claro funciona en este tiempo eso vienen más remix mira a mí me funcionó grabar con Don Miguel o sea yo soy un tipo que yo soy muy claro que yo que yo admito que me convino grabar con Fefita la Grande de hecho grabé dos temas y fueron dos tablazos me convino grabar con Julián viene algo bien bonito por ahí viene con un urbano no puedo decir el nombre porque estamos grabando Moza no quiere que lo diga tú sabes que a veces los urbano yo lo entiendo que a veces son acelerados y que a veces te la dejan en la mano pero ese es su mundo y ese es su forma yo lo respeto bien entonces grabé con un urbano pero hasta que no esté todo bien consolidado yo no lo voy a soltar y por eso no quiero decir quién es por si acaso a veces me viene y me dice yo voy a grabar nada porque son así no va a salir no va a salir eso no va a salir entonces yo mejor me manejo yo y lo acepto como ellos son ya grabamos el tema estamos esperando la mezcla estamos esperando que esté todo ready pero hay algo que les va a gustar a todos ustedes viene algo con un merenguero viene algo también como te dije con un bachatero si papá Dios me lo permite estoy trabajando también mi producción de balada en el nombre de Jesús balada y bolero que yo sé que va a funcionar también porque ya de hecho le grabé la primera a papá Dios a mi señor ya está la pueden buscar se llama señor limpia mis pecados ese fue mi primer corte de balada así que viene algo grande agárrate ¿cómo ha sido este periodo por lo menos de estos últimos cinco años donde la la música urbana ha hecho tanta fuerza y ha arropado tanto el mercado de la música donde la música ha llegado tanto a los jóvenes y se oye tanto la música ¿cómo ha sido esta nueva etapa y el trabajo que ha tenido que hacer el Crispy con esto que está pasando? tú sabes que Peñazoazo lo dijo hace como tres años yo sé que Dios me tiene a mí lo mío por más urbano por más merenguero por más bachatero siempre Dios te tiene tu esquinita Dios te tiene lo tuyo nosotros nos hemos mantenido trabajando bastante fuerte si la música urbana ha sido ¿cómo te explico? ha sido como como un ventarrón porque ha acaparado toda la zona mundial o sea nada más no es nuestro país pero cuando ya tú tienes una plataforma de 16 años solo fallas si tú te descuidas y gracias papá Dios nosotros lo que hacemos es que nosotros nos unimos a lo que está sucediendo nosotros hacemos mira ese tema el palo que yo grabé con Don Miguel eso me funcionó yo me vi un momento como uno de los videos más solicitados y nosotros donde quiera escribíamos cualquier video y salía el mío de segundo tú ponías qué sé yo quién y salía el palo con Don Miguel tú ponías el mayor secreto y salía el palo con Don Miguel entonces nosotros nos adaptamos a los tiempos o sea la bachata otra vez viene la bachata viene fuerte de nuevo ¿me entiendes? entonces ¿qué es lo que yo tengo que hacer? yo me lo estoy yendo delante de los tiempos ya yo tiré mi primer bachata pero mi producción viene de 12 amagando ahí ya entonces lo que vengan a encender ya el flow está alante ya el flow tiró la de él ¿me entiendes? y gracias papá Dios nosotros estamos vendiendo ahora mismo vamos para los Estados Unidos del 17 de octubre al 25 de noviembre ¿y tú sabes por qué? por la bachata bien lo puedes buscar de a ver lo tengo aquí yo nunca en mi vida había estado en los billboards y yo aparecía aquí en la número 37 pero bien ¿eh? nunca en mi vida yo pensé que iba a estar ahí o sea no es que no pensé que iba a estar pero nunca había salido ahora estoy en la número 37 yo quiero que tú me busques a ver qué típico ha llegado un día a la 100 ya ya estamos ahí ahora que tú dices adaptado a los nuevos tiempos sin temor a equivocarme si no fuiste el primero fuiste de los pioneros pues que inició esto de estos códigos como dice el hermano Alex de la jerga dominicana joven en esto de la música típica me acuerdo cuando muy orgulloso Creepy cuando salió de la agrupación de Giovanni Creepy fue con sus temas él mismo o sea él no agarró porque hay típicos o que se van de una agrupación y siguen haciendo los temas que hacían antes con su anterior agrupación Creepy inició desde cero con la calambrina me acuerdo que pegó durísimo correcto y desde ahí Creepy ha traído esta música o esta forma de música de típico joven y no se ha piado de ahí de las cúpides eso es así cuando yo salí de hecho eso fue en 1993 en el 93 decían que yo estaba loco porque yo salí con la calambrina que no tenía que ver nada con el perico rimpiado que la gente estaba acostumbrado ese es un loco eso no va a durar ni 6 meses eso no va va a seguir ese es un loco viejo un denboxero de su tiempo eso es lo que es un loco viejo y yo no importa que digan yo soy loco total lo que pasa es que ellos se quillan cuando ven televisión porque en su canal preferido el que aparece soy yo mi madre me entiendes imagínate tú pero ahora sí yo lo único que pido es algo yo creo que yo puse de mi parte para que también la música típica esté donde esté porque es muy bonito en mi momento cuando yo di el fuetazo todo el mundo decía sí la música típica está en su momento mira creepy como está en España mira creepy pero cuando no le convenía decían vas a seguir eso no es música típica lo que creepy está haciendo era ahí que lo agarraban nosotros no tenemos que ver nada con eso con el género entonces cuando era bien entonces ya era típico y cuando no le convenía yo no era típico ¿me entiendes? gracias a papá Dios lo logramos logramos sacar sacar la música típica de las ranchetas ponerle saco y corbata en los salones logré fui el primero en ponerse dos aretes porque ellos decían que no sí existe un personaje la música típica y yo dejaba este pelo largo y rubio y estrafalario ¿me entiendes? yo me aparecía en fiestas de pantalones cortos y yo decía el tipo está loco ¿cómo el tipo va a venir de pantalones cortos? y yo decía oye este soy yo si ustedes quieren no me vean ahora a eso iba yo hace rato ¿desde qué tiempo tú empiezas a pintarte las uñas eso? ¿qué tiempo haces? yo empecé a pintarme las uñas en el 89 cuando salió Sueños Líquidos de Maná no sé si ustedes llegaron a ver ese CD que era que ellos salían como si fuera un mundo y ellos sacaban las manos parecía un pájaro malo pero a mí me gustó ver eso ¿y la gente? ¿y la gente? ¿qué decía la gente? no que eso no lo consumían todavía no consumen un hombre con la uña pintada hay gente que todavía vive en otro planeta pero en lo que ellos van poniendo de acuerdo yo voy llenando la puta el saquillo tú eres un showman como se dice Paquita 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 la del barrio sí, sí, ya tú eres un showman demostrado ya en todas las tarimas que hace recuerdo ahora mismo no sé si fue en Puerto Plata ¿qué fue lo que pasó ahí? porque tú brinque y baile y de todo y te repartilla en la tarima se fue abajo tú sabes que la gente creyó que fue a propósito y fue un accidente había una mesa en el VIP unos tigres bebiendo cerveza se volteó una cerveza y yo bailando normal con mi grupo rebalé y me fui de boca la gente creyó que era un chiste y yo muriéndome allá abajo apareció un invitado que andaba conmigo para la fiesta y fue el que me trajo aquí al hospital la gente pensaba que era parte del show y la gente creyó que era parte del show y yo muriéndome de hecho de ahí voy a confesarte a ti aquí y de mucha gente de hecho de ahí empieza mi disgusto porque cuatro días después entonces que Giovanni iba a mi casa sabe de mí ninguno de los músicos fueron ni nadie como a los cuatro días fue el maestro Giovanni Polanco y me dijo pues si usted necesita algo y recuerdo yo acabando de salir los dos mil pesos me dio una papeleta y me dijo maestro para que se ayude con algo si usted necesita algo bien pero ahí arrancó mi dolor yo dije nadie es importante o sea usted tiene que cuidarse usted yo me dije no que fulano no me quiere olvides eso quiere hacer usted y ahí en adelante yo empecé a esconder eso fue un aprendizaje si claro claro yo dije si yo me muero el grupo va a seguir además si yo no estoy total entonces déjame trabajar para lo mío eso fue como algo eso fue un obstáculo que te hizo como seguir para emprender tu propio destino si exactamente yo lo vi como como que quizá un consejo de Dios no lo no le guardé rencor a los muchachos porque ellos cada uno tenían su forma de ser no todos tenían que ser como yo por ejemplo yo soy la persona que yo te puedo decir papi yo te quiero pero el día que tú no me lo digas a mí yo no me puedo sentir mal porque el que heavy soy yo es verdad yo tengo que ver que tú no seas heavy es verdad Cripe normalmente los artistas urbanos los demás artistas del género tropical van al urbano y hacen las colaboraciones pero los tropicales van al urbano pero no vemos que los artistas urbanos que están en su momento ustedes lo sacan del urbano y lo llevan a lo tropical si clarín me entiendes si porque acuérdate que yo no soy yo no soy tan urbano o sea yo soy yo soy un colado en lo urbano si es más yo soy típico urbano si porque en realidad el que es urbano en la música típica soy yo si porque yo soy el que viene con su lente con sus uñas con su vagina yo soy el urbano de la música típica si pero que pasa que si tú agarras un dembow y me pone a mí a cantar o sea el que me sigue a mí no va a entender esa vaina no yo le estoy cantando es a lo tuyo exacto pero entonces yo lo que quiero traer es a secreto pa acá exactamente al lado mío exactamente amor don miguel no sé si tú me entiendes porque yo también si no y te voy a decir algo si creepy se pega en un dembow él no va a hacer fiesta con el dembow porque el público de creepy no es dembow cero me entendiste no me va a entender claro entonces yo podría tocarle par de merengue pero a la hora que le tiene un dembow alguno me va a mirar bien pero otro me va a abrir los brazos hasta la cuarta es entonces yo tengo que ubicarme sí pero es tan difícil además a veces un ejemplo está bien yo sé que yo me veo jovencito pero ellos son más jóvenes entonces yo tengo que poner en mi lugar tú sabes que crispy dentro de la música típica yo por lo menos en el tiempo que oyendo tengo oyendo típico como el hijo él le puso eso eso sabor y eso son y me gustaría escucharlo diciendo algunos eslogan algunos de los gritos aquí que son característicos de crispy y el flow que él le mete tú sabes que son muy muy llamativos que hacen que la juventud se conecte me sale natural pero yo tengo como una semana medio 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 difónico por tanto por el trabajo a veces te agarran una gripe y tú tienes que meter mano tienes que seguir trabajando porque porque al público no le importa que tú tengas lo que tengas de que tú me ves a mí por una vez con fiebre de hecho tengo fiebre mira tengo fiebre ahora mismo porque estoy estoy agripado de una forma terrible todo pero qué pasa que te voy a contar aún así un ejemplo el huepa viene sucede que antes de la música típica los tigres terminaban de tocar terminaban entonces no no cerraban entonces el acordeonista arrancaba a ratre ya a buscar a buscar el tema que venía a continuación había que ese espacio llenarlo con algo y yo odiaba eso o de hecho lo odio todavía con toda mi alma entonces acuérdate que yo vengo de la sorqueta yo me estoy encontrando esos raros entonces a mí me molestaba y yo lo que hacía era que uno de ellos es que huepa entonces mi gente yo digo huepa un stop continúo hablando no le doy tiempo para que la coñerita arranque a ratrillar ya entonces yo le decía vaya a ponerle al acuerdo que es el tema que viene pues sí entonces este y yo eliminé ese ratrilleo ese bache ese bache en toda la fiesta y yo ay como tú tienes la vergüenza se decía yo entonces lo de lo de lo de lo de ah eso cuando yo arranco a meter eso eso viene porque a veces había un espacio un ejemplo nosotros de la sorqueta venimos de trabajar por conteo la música típica es como el jazz ellos entran donde les dan la gana entonces yo lo que hacía era llevaba el conteo en mi cabeza y cuando yo no sabía que iban ocho decía porque yo cantando pero contando contando porque yo vengo de conteo yo no puedo tocar así de que es más si ustedes escuchan los merengues a mí ustedes le pueden contar encima y ustedes verán que son 2, 4, 8, 16, 22, 14 y 30 no más de ahí tiene su tiempo tiene su tiempo y no pasan de 5 minutos ahora todos esos pericos rimpiados duran 10 minutos ay mijo no me entiendes entonces tú sabes por qué y perdón que te derrumba porque no es mucho es bueno ahí es que están los códigos entonces en el tema que viene con Miriam Cruz ¿quién tiró más gritos de los dos? porque Miriam Cruz tiró su grito también Miriam Cruz gritó va muy buena pregunta este tipo este muchacho no lo he sentido mira como tú estás hablando ya de los músicos tuyos y eso tú también tocas algunos instrumentos claro claro como cuáles si bueno yo toco bien 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 yo te toco la guitarra el piano ya ahora de tropete y sacofón sabes que es un relajo un relajo yo te lo podré tocar tú ves pero no pero no de que una fiesta no me da una vaina no porque en realidad cuando yo lo que estudié fue fue canto entonces estudié canto estudié solfeo pero cuando empecé a coger la clase de piano por cuestiones de trabajo no me pude graduar pero si te toco el piano yo te toco el piano como tú quieras yo te lo toco balada cumbia reggaetón salsa lo que tú quieras y la guitarra yo soy el único dominicano en república en la república que daba serenata garantizada como si volvía explica explica eso con garantito yo te cogía un 50% si tú no te conseguías la tipa después de la serenata yo te daba el doble como así eso se puede se puede todavía creepy colabora con eso ahora te sale Macari Bichot porque yo soy el flow antes yo era creepy ahora soy el flow señores una de las entrevistas más entretenidas que hemos tenido aquí de verdad en el gobierno urbano agradecido con crispy por visitarnos por compartir con nosotros por contar parte importante de la historia cosa que que algunos no sabíamos y esperar más de los temas que vienen por ahora pero vaya a escuchar yo soy un macho que está duro eso y cuando usted escuche la versión tú estás seguro que tú eres un macho estás seguro tú que tú eres un macho pero bien pero luego que te interrumpa no me ha hecho preguntas yo no tengo problemas con preguntas picantes no de esas ay 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 ok pregunta picante te siento como presionado pregunta picante pregunta picante entonces el mejor merenguero típico de este país si dice que es crispy cuál es el que te sigue por si acaso para asegurarte o sea tú dices el músico el mejor merenguero típico bueno para mí el mejor merenguero típico es Fefita Fefita si dame un top 5 entonces yo segundo tercero tú quieres un tercero un tercero un top 5 si un top 5 vamos a poner este un Giovanni porque Giovanni está manejando las dos líneas ok si está rispeado y está falta otro más si es un top 5 hasta donde tú quieres llegar porque tú arrancato con uno es un top 5 no no yo dije un top 5 pero un top 5 un top 5 es dos no un top 5 es cinco un top 5 es cinco ahora sí ahora sí tiene razón le voy a hacer una pregunta ¿por qué se ha mantenido Crispy más sonando siempre que muchos de los típicos que están en la palestra? o sea yo creo que el ser constante en la gente tú tanto insistir tiene que mantenerte por muchísimos años yo en realidad lo que estoy haciendo estoy 6 años de trabajo yo estoy haciendo es consolidándome más para durar 20 más sentados es para eso porque llega un momento que ya tú no necesitas un tema para para tocar como un Fernando Villalona como un Rosario los Rosarios como un Antoni Santos hay muchísimos así tú sabes del urbano ¿quién yo lo veo consolidado? que no tiene que pegar un tema para para llenar una fiesta secreto y duela es verdad o sea yo te estoy hablando es como 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 un visualizador desde atrás exactamente porque por ejemplo todos tienen su calidad los urbanos lo que están lo que están cada cual tiene su forma ¿me entiendes? al igual que los merengueros típicos cada cual tiene su forma pero los que se van consolidando nada más son algunos si Krippi te vimos en un conversatorio con un amigo nuestro del periódico Listín Diario Enrique Medina y en esa entrevista en el conversatorio como que tú dijiste algo y se puso un título que no era ¿cómo? como que tú no querías saber de la música urbana o algo así era una vaina así que malversó la vaina ¿qué fue lo que pasó realmente con esa entrevista? es lo que tú estás diciendo que es lo que tú estás diciendo ¿o qué fue lo que tú dijiste? se malinterpretó no en realidad yo lo que dije fue que él me preguntó que si yo grabaría con los urbanos y yo le dije que sí que yo voy a grabar con ellos cuando ellos le bajen algo ¿me entiendes? cuando ellos le bajen algo ¿por qué? porque están demasiado arriba entonces cuando ellos bajaran un poquito yo iba a esperar ¿tienen el ego muy alto los urbanos? ¿tán acelerados? sí, sí, sí de verdad están a mil o sea pero eso no quiere decir que yo no estén en su momento ni que a mí no me guste la música urbana pues yo tengo mi CD yo tengo mi memoria ya yo tengo a mí me gusta la música urbana yo soy seguidor de todos esos tigres ¿pero a qué se debe eso que tú dijiste? un mal cuadre claro un mal cuadre no, no, no por lo que te digo otra vez sí que es un ejemplo mira qué pasa hasta en las entrevistas los muchachos se ven arrogantes cuando ellos están hablando dando sus entrevistas pero cuando vienen a ver no son así es su forma de ser la forma de venderse el género es su forma de venderse ok ¿me entiendes? pues tú quieres un tigre más sano que Don Miguel zanahoria y Don Miguel se ve pesado en la televisión y tú oye la gente va a seguir Don Miguel no trátelo para que usted vea creepy ¿me entiendes? ¿qué tú opinas de estos grupos típicos que están fijos en un sitio todos los días ahí? porque gente dice que es que está medio abatido y que tiene que estar para poder picar para poder comer Kevin, pero deja que dé la opinión Kevin va a traer solo no, no, no estoy diciendo para que él sepa todo tiene su final explícame eso ¿cuál es tu opinión personal? tú sabes mira qué pasa con eso cuando tú te fijas eso tiene su pro y su contra sí, claro porque llega un momento que la gente se jarta y te ven como una opción ah no, yo no lo voy a ir a ver esta semana yo lo veo en la otra porque él siempre está ahí pero a mí no cuando el flow toque en Santiago yo reviento de donde quiera y no estás regalando de que entrara toma gratis no, no, por lo menos yo no yo no sé si el doña le digo ejemplo el que se fija en Santiago en un lugar que hay muchos artistas aquí ya nadie lo va a ver en otro lado en Santiago o sea, ya tú te bloqueaste la plaza se complica un poquito la plaza aunque tú tengas tu comida fija sí, se complica un poquito ahora yo creo que el que lo hace merece su aplauso sabrá por qué lo hace ahora el que no se fija soy yo yo no me fijo o sea, sí me llegó la oportunidad sí me llamaron un par de besos ofreciendo un dinero que no caía mal ¿cómo? no, no porque yo también yo lo consulto yo le pregunté a Wifre Wifre lo cogemos no papi tenerlo en la mano así para devolverlo a un lío ahora parte del éxito de un artista es la disciplina ¿qué tan disciplinado es Cripe? es como te explico mira, yo no fumo yo me tomo un trago social te voy a decir una buena ley ahora sí tú tienes por lo menos que ponerte para ti cero barriga que yo sé que tú en mi momento pero el problema fue que yo yo creí que esa pegada era para siempre ¿me entiendes? pero llegó un momento que hasta conversar se me hacía pesado me estaba ahogando hasta cantando y yo dije no, espérate yo tengo que poner el Cripe se levanta todos los días para su gimnasio clarín gracias papá Dios yo si no tengo actividad a las seis y media tú en el gimnasio si tengo actividad de dos a tres tú en el gimnasio ya yo lo ando buscando y con los músicos con los músicos el horario la vaina nosotros nosotros tenemos unas normales ponemos horario a veces se les pone una multilla si exageran pero se chancean también porque uno es hijo del estilo te puede agarrar un semáforo tú sales a tiempo se te picha una goma cualquier cosa puede suceder pero somos chile porque lo más incómodo de un músico es que ya dan tarima eso lamentándolo mucho nosotros no nos manejamos de esa forma yo creo 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 que nosotros somos una de las mejores empresas que tratamos a los músicos y después ustedes por ahí entrevitan un músico cualquiera de esos por ahí a veces es verdad no Brian el conguero Brian amigo mío full estudiamos juntos que es conguero de Creepy Creepy el trabajo de Creepy o mejor dicho el show de Creepy es garantizado Creepy ya te va a quedar y te va a hacer tu show y Creepy ha demostrado que es un tipo que no le tiene miedo a nadie que es de barrio también yo he visto vainas que se han formado abajo cuando Creepy canta en un sitio y Creepy sigue igualito explícame Creepy tú no coges miedo ni nada no te voy a explicar qué pasa mira los rebús son igual que y no las bebidas son igual que las peleas exactamente las riñas son igual son igual que las peleas de los gallos y de los perros en qué término si tú te pones en chinchada se sigue peleando pero si tú lo sueltas tú ves los perros peleando y tú te le vas a bailar y lo dejas a ellos y se jartan pero si tú agarras y le echas a tierra y te ponen a hacer los coros se comen uno con otro cuando miras hasta a ti te muerden pero si tú te vas y lo dejas solo peleando ellos se desapartan solitos como si no ha pasado nada entonces cuando tú ves a una gente digo pero espérate tú me vas a quitar los trucos entonces vas a contratar a otro artista yo estoy como tres patines metiéndome para la cárcel vamos a darle un aplauso a Crispi que ha estado con nosotros en el gobierno urbano atención Rolando eso no puede mancar ahí cinco y siete veces sin mancar que ni el nene supere eso pero a Crispi que a mediante dice ¿cuándo que Robertico te va a meter en otra película? bueno se me ha llamado lo que pasa es que en aquel tiempo el flow tenía fiebre de salir en el cine y ya no ya no ya no ya me hay ya me hay ya me hay que darme mi moña el Crispi es el cine para que tenga una idea ya me hay que darme mi moña oye Crispi Flow en Instagram Crispi Flow en Instagram vaya está siempre el hombre está siempre actualizado incluso posteó ahorita que venía para acá para la entrevista busquen como dije anteriormente el tema yo soy un macho una bachata claro claro una bachata una bachata dura ahora de ti es que no lo sabemos bien así que gracias a Crispi por estar con nosotros en el día de hoy antes de irme voy a a a felicitarles se maneja muy bien para tener la edad que tienen me sorprendieron con alguna pregunta son un buen equipo manténganse unidos ya que empezaron unidos piénsenlo bien antes de separarse porque si la unión hace la fuerza no pongan a los demás débil sigan unidos para que este proyecto siga hacia adelante y ustedes sean los número uno usted sabe cuál es la forma de ser el número uno más rápido cuál es que nos diga la voz de la experiencia haciéndose creer ustedes mismos que ustedes son los número uno ya y son los número uno en este instante así que no es para nadie yo estoy aquí en el programa el número uno no quiero gritos en el gobierno urbano lo digo yo el flow estamos gobernando ¡WEPA! 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 ¡WEPA!